Los partidos políticos apuran los plazos electorales para presentar sus candidaturas. Aquí en Albacete, Francisco Atiénzar es cabeza de lista de la Unión Social de Centro Democrático. Un partido de nueva creación y con 37 integrantes en la lista. Un partido que se autodefine de centro y transversal, capitaneado por un dirigente que ya estuvo en las filas socialistas y en las de UZIN.